Hilario Alfaro, es el presidente de Madrid Foro Empresarial. Señor Alfaro, muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Si tenían los comerciantes alguna esperanza de que las rebajas de enero les vinieran a aliviar la situación después de un dramático 2020, la verdad es que las expectativas se han disipado totalmente, ¿no? Bueno, la verdad es que teníamos mucha esperanza cuesta tanto en la Navidad, por un motivo, y luego en las rebajas para hacer liquidez. Y la verdad es que las navidades no han sido lo buenas que esperábamos por la situación y las rebajas se han quedado a cero porque el primer día de rebajas, que era el sábado famoso de la nevada, pues se llevó por delante los 10 primeros días de rebajas, o sea que nada. Tengo entendido que estas rebajas de invierno suelen suponer incluso hasta un 25% de la facturación anual. Si eso es así, las previsiones para el año no podían ser peores. No, no, 25% y te quedas corto. Había mucho comerciante que estaba esperando a ver cómo eran las navidades y las rebajas para cerrar y habrá muchos que cierren en los próximos días de febrero. Peor no hemos podido empezar el año, pero bueno, es lo que hay y hay que luchar y pelear con ello. El 2020 ha sido, sin lugar a dudas, el peor año desde que se conocen los registros históricos de este tipo de índices. La caída registrada por este índice en concreto marcó un 39,8%, pero nos da la impresión de que como esto sea así, sigue así, las cosas incluso pueden empeorar. Bueno, yo creo que pueden empeorar sobre todo los datos del paro, que va a ser este año bastante dramático. Bueno, el COVID también ha marcado ciertos cambios de hábito de consumo, se reduce la movilidad entre comunidades y entre ciudades, la gente sale menos de compras, controla más los gastos y busca precios y promociones, pero este año va a ser, yo creo, igual, como poco igual de duro que el 2020. Pero bueno, ya veremos. A ver, todo va en función también de la rapidez que nos vayamos vacunando. No, sin duda la vacuna es un aliciente, pero bueno, hay sitios donde la vacuna está yendo rápida y aún tampoco tienen claro qué es lo que va a ocurrir, pero de momento es la única esperanza a la que podemos aferrarnos, ¿no? Bueno, yo creo que es la única esperanza que nos podemos aferrar. España es un país y Madrid que vive de una forma muy importante del turismo y del turismo internacional en el caso de Madrid. Y cuándo van a volver esos mexicanos, esos venezolanos, esos colombianos, esos americanos, ya no son Madrid, pues no solo de la vacuna, sino de muchas variables. O sea, que lo que pensábamos que iba a ser, íbamos a ver la luz para junio, julio, yo creo que hay que dejarlo ya hasta el fin de año. Porque de ayudas de la administración ni hablamos, ¿verdad? Porque está claro que no valen las moratorias de impuestos o tasas. Aquí de lo que se trata sería en todo caso de condonación fiscal, de reducción del IVA, de moratoria en el pago de los ICO o de ayuda para los alquileres comerciales. Y de todo eso nada, ¿no? Nada de nada. Ayudas directas, como ha habido en otras ciudades y en otros países, creo que nos podemos ir olvidando. Mañana nos reunimos con el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid y es lo primero que le vamos a pedir. Ayudas directas a empresas sin compromiso del mantenimiento de empleo. Somos a los que más nos duele tener que despedir a alguien, pero con las plantillas que teníamos antes de marzo, es imposible vivir hoy con la facturación que tenemos. Y lo que necesitamos también es que ese presupuesto que nos va a presentar mañana, pues si el comercio y el turismo representan el 25% del PIB, no puede dedicar menos del 1% de ese presupuesto a promoción del comercio y turismo. Le vamos a pedir un esfuerzo mayor en comercio y turismo, en investigación, en industria. Bueno, y pedir que los presupuestos sean una tabla de salvación para la clase media y para las pymes. No sé si lo conseguiremos. En la hostelería empiezan a estar en pie de guerra. Están amenazando ya con demandas colectivas contra la administración para buscar algún tipo de indemnización. ¿Qué ambiente se está respirando en el mundo del comercio? Bueno, en el mundo del comercio y toda empresa, desde Madrid for Empresarial, hemos puesto a disposición de los asociados y no asociados un par de despachos de abogados para demanda colectiva que ya la hemos presentado, para que la administración, si nos ha obligado a cerrar parte de marzo, abril y mayo y parte de junio, esos costes fijos que las empresas hemos tenido y además por ley está contemplado, nos lo tiene que pagar la administración. Otra cosa es que tardemos 10 años en cobrar, pero eso lo contempla la ley y lo que está diciendo la hostelería que lo va a hacer, otros sectores ya lo han hecho y lo han reclamado y están en el juzgado ya. Pues veremos qué tipo de esperanza nos puede dar ese tipo de reclamaciones ante los juzgados y lo único, desearles lo mejor y recordar a todo el mundo que vuelva al comercio de proximidad, que es el que mejor le va a atender y el que más necesitado está en estos momentos. Dorinario Alfaro, presidente de Madrid for Empresarial, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés, Javier. Pues ya lo ven, el sector del comercio de la moda, que durante el mes de enero caía un 53%, que se viene a sumar a la...